La mejor época del año ya ha comenzado y con ello las más alocadas sorpresas para que todos los guatemaltecos vivan grandes experiencias. El miércoles se dio a conocer el primer bar en Guatemala con una temperatura de 20 grados bajo cero, una experiencia donde los asientos, las mesas, la barra y las paredes son de hielo. El Arctic Bar by Brava Gold revolucionara la forma de divertirse con los amigos, conoce a los primeros afortunados en vivir la experiencia bajo cero. Es impresionante ver que traigan esto a Watt porque la verdad yo no me lo esperaba, hasta las manos se me están pegando y la cabeza también. Siento que la cerveza se me va a pegar en los dientes y pues se me van a caer. Mucha suerte la verdad. Fuerza cool la diferencia y me encanta que hayan traído esto a Watt y hacer cosas diferentes. La verdad está re cool y me encanta, deberían traerlo más seguido. El Arctic Bar by Brava Gold le abrirá sus puertas al público el próximo sábado. No te pierdas de la experiencia bajo cero. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.